Bienestar Único esta semana tiene una invitada de lujo y ella es Mary Najera Domínguez. Hola, les invito a compartir acá con Claudia y conmigo para este show donde vamos a estar hablando del bienestar emocional entre padres y adolescentes y si usted tiene padres, los invito. Este martes no se lo pueden perder, a las 9 de la noche los espero aquí en Bienestar Único. Muchas gracias. Gracias.